Bueno y ahora sí ha llegado el momento esperado, el momento de ingresar a la platea superior central norte, en la capital del sentimiento. Ya había estado anteriormente adentro, pero bueno, definitivamente este momento es distinto, así que acompáñenme. Vamos a pasar, vamos a ver si podemos ingresar directamente con el carnet, como supuestamente estaba previsto. ¿Qué tal? Últimamente me andan generando mucho problema con mi carnet, pero en este caso pasamos directamente. ¿Qué tal? Bueno, entramos sin ningún problema, por suerte. Vamos a ir viendo ahora dónde vamos a ubicarnos. Bueno, esto es un momento cumbre, un momento épico. Nos vamos acercando y vamos a tener las que son las primeras imágenes realmente de la nueva olla. Y esto es una locura, sinceramente es. Uno no se puede hacer idea realmente. No sé qué tan cantos es crucial sonidos porque tenemos realmente la gente acá hablando alrededor, pero por lo menos como se dice, una imagen vale más que mil palabras realmente. Y lo que ustedes están observando ahora acá conmigo es algo que yo no podría describir las palabras. Es sinceramente emocionante, ya había estado aquí, ya lo había visto en fotos, lo había dicho que era distinto. Ya había estado acá con el estadio, pero vacío y había sido mucho más increíble de verlo en fotos. Pero verlo lleno de gente y sentir realmente este espíritu, no lo puedo explicar, chicos. No lo puedo explicar. El estadio ya está prácticamente repleto a esta altura. Recordemos que las entradas fueron totalmente vendidas. Y ahora sí, estamos en la platea alta y es realmente una sensación indescriptible. Como les digo, estoy tratando de que ustedes puedan sentir, de ver lo mismo que estoy sintiendo, viendo yo. Pero bueno, tienen que estar acá solamente. Así que los que no pueden estar realmente es una pena porque se lo están perdiendo. Y toda la gente que estuvo acá, que está viendo ahora este video, sabe de lo que estoy hablando. Es una verdadera locura. Es una locura. Es que es una cuestión que solamente estando acá lo van a entender realmente. Más allá de la energía que se siente, con el estadio completamente lleno, una cantidad de gente realmente inusual para lo que son espectáculos deportivos en este país. Más de 45.000 personas. Pero lo más interesante es la forma en la que se puede apreciar realmente el campo de los juegos de cualquier punto. Yo me he estado fijando, ya estuve en la parte de abajo, platea en un costado, ahora arriba. Y es realmente fenomenal. Eso hay que destacar realmente. Es la energía que se está sintiendo en este momento. Es una cosa. Tanto, tanto se ha hablado, tanto se ha escrito, tanto se ha especulado, tanto se ha dicho. Pero lo cierto es que yo creo que esto supera absolutamente todas las expectativas. Acá ya está repleto y la gente sigue entrando. Yo no sé, yo no sé dónde va a caber toda la gente. Platea definitivamente se llenó. Yo no sé si se vendieron más entradas de lo debido o qué. Pero ahora voy a estar intentando entrar en la platea visitando donde está toda mi familia esperándome. Supuestamente creo que era el sector destinado para la gente de Boca, pero bueno, vamos a probar. Yo ya entré realmente en el otro sector. Cuando lo hable, es chido. De todas maneras voy a intentar ingresar acá. Todavía no se habilitaron las puertas acá. Sí se habilitaron hace rato, ya está todo lleno. Sí, pero no te... Ah, está lleno ya. Está lleno. ¿Y por qué no te dejan entrar acá? Porque está lleno. ¿Y los que...? Ah, la pucha. Ese es el problema. No es porque no... No, no, no. Novena es esa para gradería. Arriba o abajo. Este es Platea. Visitantes y locales. Locales abajo, visitantes arriba. Allá no ven, no ven, no dicen que hay más lugar. Y realmente no hay más lugar. Entonces vamos a entrar acá. Pero acá arriba está todo libre todavía. Pero nosotros tenemos la entrada y no nos permiten empezar allá. No, por eso. Acá está todo libre todavía. Acá en el sector visitante está libre todavía. No sé por qué no quieren dejar entrar. Bueno, aparentemente nos están quedando... O sea, ¿todo el mundo está entrando por el costado o no más? No, por el costado. Por el costado. Otro portadillo. No, no, por eso, tío. Entra a Platea, pero ese muda de Platea a la entrada visitante cruza la reja. ¿Sabe qué es lo que pasa? Tienen entradas de graderías. Ah, o sea, que me toca irnos a la entrada allá. Puchis. ¿Cómo andamos a ver? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Por qué entrada tenés que el sector de la... ¿Cómo andamos? ¿Por qué entrada tenés que el sector de la... A la pucha? Bueno, ya he intentado entrar acá. Acá es para Platea, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a ver qué está pasando acá. Permiso, señor. Señor, yo tengo entrada de Platea. ¿Entrada para... ¿Puedo entrar? Sí, va a poder entrar con Platea. Si tiene la entrada de Platea, sí va a entrar. ¿Y ustedes son de Platea? ¿Cómo? ¿Usted está haciendo Platea? Sí, está haciendo Platea. ¿Y por qué no se mueve luego? ¿Platea? ¿Platea, platea, platea? Bueno, todo un tema. Bueno, vamos a ver si es que puedo entrar o no. La verdad que todo un problema, lastimosamente. El muchacho, acá, la entrada, acá. Señor, señor, mi entrada que agarraste. Yo ya entré allá, no sé si es que te va a... Cuidado, señor, mi cable, señor. Mi cable, cuidado. Espacio nomás, gente. Gracias. Bueno, definitivamente acá el control ya se desbordó. La gente está desesperada. Se vendieron más entradas, la cuenta increíble. Tenemos un estadio para 45.000 personas de primer mundo. Pero aún así no podemos hacer bien las cosas. ¿Qué cosa, che? Pero bueno, nueva entrada. Vamos a tratar de ello. Yo en lo personal, obviamente, estoy contento porque ya estoy adentro. Vamos a ver. Teóricamente, mi familia me está guardando un lugar acá. Esto es lo que sería el sector visitante, en teoría. Y una nueva entrada más acá. Una locura. Bueno, ya podemos empezar a sentir otro clima, realmente. Ya está cayendo la noche. Empiezan a verse un poco las luces. Se viene una noche muy emotiva. Bueno, acá tenemos la pulserita que dejaron en cada asiento. Realmente, realmente, realmente espectáculo. Un saludo ahí de parte del bonza. Y ya la cosa se está poniendo realmente emocionante. Lastimosamente, aparentemente, se vendieron más. Entradas de la capacidad de la estadio. Observen ahí. Observen ahí la gente como está totalmente aparentada. Mucha gente que tenía entrada para Novena está intentando entrar ahora en este sector visitante de plateas. ¡Novena! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!